¿Qué onda gente? ¡Eh! ¡Pues ya ha llegado! ¿Quiénes de ustedes no odian que les den centavos de cambio en la tienda? Pues yo no, porque como podrán ver a mí me gusta coleccionar monedas Pero para otras personas los centavos no valen nada Aquí en México hay monedas de 10, 20 y 50 centavos Las de 50 centavos siguen siendo muy comunes Pero hay quienes se molestan cuando les das de 10 y 20 centavos Yo tengo muchísimos de 10 y 20 centavos porque antes trabajaba de cerillitos Y casi siempre que a los clientes les daban estas monedas, nos las dan a los cerillos Porque para ellos no vale nada Pero hoy vamos a hacer un experimento Vamos a ir a las tiendas locales a ver si nos las quieren aceptar O vamos a ver cuál es su reacción cuando alguien les paga con puros centavos Vamos a vaciar aquí todos nuestros centavos Estos son de 10, también vamos a llevar de 20 Los voy a encintar en puñitos de 1 peso para que sea más fácil y tardar menos en la tienda En total junté 50 pesos, vamos a ver qué podemos comprar con esto Ya vamos hacia la primera tienda a hacer una tortillería Vamos a ver cómo reacciona Buenos días Hola, buenos días ¿Puedes dar un kilo, por favor? ¿Aquí tienes? Darían 10, 1, por favor ¿Te pago? Pues sí, güey, no Tenemos que nuestro centavito, ¿está bien? Sí, bien 5, 6, 7, 8 No son de 10 centavos, ¿verdad? Sí, son de 10 y 20 centavos No, es que de 10 centavos ya no me las quieren Pero todavía valen Mira, no sé si mentiras, te lo juro por Dios Tengo un montón de monedas de 50 centavos y de Dios que la gente ya no me quiere Y yo las de 50 todavía las acepto Pero las de 10 centavos ya las de hoy ya no Ay, que no, no traigo eso No te preocupes, si quieres en una vuelta me los traigo Bueno, te lo mando con un niño el rato No te importa, después será Sí, no importa, está bien Ahorita te lo mando, ¿va? No te preocupes, está bien Gracias Gracias Que tengas bonito día Gracias, igualmente Bueno amigos, como ya vimos No me quisieron aceptar las monedas La señora no me conoce, nunca había ido a esa tortillería Pero muy amable la señorita me dijo que luego se los llevara Y pues ni modo, vamos a otra tienda a ver cómo nos va Buenos días Buenos días Me da 20 pesos de jabón suelto por va Nada más tengo centavitos, ¿está bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, perdón 15 Te lo voy a aceptar, pero si ya no lo están aquí ¿Ya no lo aceptas? Te lo voy a agarrar ahorita Ajá Porque ya ahorita a mí ya no me lo están aceptando Ya no te lo aceptan Ya está muy difícil No, o sea no me trae huesos Sí, no, está bien Nada más que Porque si no lo están ahí Se me sigue trayendo Y el problema es ese Que ya ahorita nadie nos quiere Bueno De 50 para arriba, sí Va De menos no Ok, está bien Gracias Y bien, pues ya pasamos por la segunda tienda Y si no nos las aceptaron Aunque no estaba muy convencido el señor Eso sí, nos advirtió que fuera la última vez Vamos a la última tienda A ver qué nos dicen Esta es una tienda más grande Y ahí es donde yo trabajaba antes Yo creo que ahí sí nos las van a aceptar Y bien gente Pues ya salimos de la última tienda Ahí sí me las aceptaron Porque es una tienda muy muy grande Aunque la cajera como que era nueva Y no sabía qué hacer Y es que tienen razón Las moneditas de 10 centavos no valen nada Para ponerlos en contexto 10 centavos son como 0.05 centavos de dólar Y eso ya no alcanza ni para un chicle Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy Ya sabes que si te gustó deja tu like Si no también Compártelo y deja tu comentario Pero sobre todo suscríbete Que ya somos un poquito más Nos vemos en el siguiente video Bye Tira, dame la pata Mmm 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 Mmm